El jefe de policías y tránsito municipal de Empalme, Ariel Eric Nieblas Quiñones, presentó su renuncia a la dirección de seguridad pública de ese municipio y se ventilaron dos hipótesis. La primera fue por la situación financiera que se presenta en Empalme, al no contar con finanzas sanas y el ayuntamiento debe a los servidores públicos varias quincenas. A pesar de esa situación, los oficiales brindan seguridad y vigilancia a los habitantes de ese municipio, y es que los oficiales que prefirieron el anonimato por razones obvias señalaron que faltan más de 50 millones de pesos en Empalme. Para el equipo de las noticias no fue posible localizar al mandatario para conocer su versión. La segunda teoría por la que renunció el jefe de policías es por interés político y que Ariel Nieblas buscará, al parecer, ser aspirante a una diputación por el distrito que corresponde a Empalme. Imágenes y edición de Edgardo Félix, informó para las noticias, Tomás Valenzuela. Gracias por ver el video.